¿Qué pasa con los concejales de Barranquilla? Tenemos en Colombia que las responsabilidades penales son de carácter individual y que estos concejales deberán atender todos los requerimientos que hagan las autoridades frente a este particular. El Consejo no ha sido notificado de ningún tipo de actuación. Esperaremos cualquier tipo de notificación del Consejo para tomar nosotros las decisiones que correspondan acorde a la Constitución y la ley frente a los honorables concejales que estén alrededor de este proceso. En ese sentido, el Consejo de la Ciudad de Barranquilla estará presto a colaborarle a la justicia en todo lo que tenga... No he escuchado ese tema. Lo que quiero decir frente a ese particular es que aquí los concejales tienen unas unidades de apoyo normativo, como existen también en el Congreso de la República, como existen en todos los consejos del país, donde tienen unos asesores a los cuales le encomiendan unas tareas y son postulados por esos concejales. Me imagino que alrededor de este tema es que estarán inmersos esas personas, pero son personas que han sido postuladas por esos concejales y que, bueno, si hay algún tipo de circunstancia de carácter legal deberán ellos responder ante la justicia. El Consejo lo que hace es actuar de buena fe en ese sentido.